Los dibujos animados podemos soportar cualquier cosa Que nos explote un cartucho de dinamita en la cara Que nos caiga una caja fuerte encima Che, para la próxima entrega de Super Tank Hay que esperar 15 días ¡Noooo! Vivir las aventuras de Super Tank Una nueva historieta animada cada 15 días Entra a clubtank.com.ar Con Tank, ser chico está buenísimo